Oh, déjalo que te toque, déjalo que te toque El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti Y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz Es seguro Él te quiere bendecir ¿Qué está pasando? ¿Me estás amando? ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti Está pasando, estás andando Y Él está pasando junto a ti Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas Dios les bendice, cómo amanecieron, cómo están Felices Pascuas para todos ustedes Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en su programa El Mensajero Eucarístico Les mando un abrazo con todo mi corazón a todos ustedes Queridos hermanos y hermanas que están ahí en casita Acompañándonos desde esta mañana Nosotros aquí en la Estación Virgen de Guadalupe Radio Iniciando nuevamente esta semana con gran entusiasmo Y con gran amor para que le podamos poner Gracias, para que podamos poner nuestras vidas en la presencia del Señor Pues vamos a empezar como cada lunes con una pequeña oración Pidiéndole a nuestro Señor que nos acompañe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te pedimos Señor Dios Todopoderoso Esta semana que celebramos la octava de Pascua Estos días solemnísimos de la Pascua Donde celebramos juntos la resurrección Tu santísima resurrección Y que nos la ofreces a nosotros Para que podamos hacer en nuestra vida Todo lo que sea tu santísima voluntad Ayúdanos Señor a que pasean nuestras faltas y deficiencias Podamos siempre reconocer tu divina presencia Y que nos permita Señor alabarte, glorificarte Y darnos la gracia y el arrepentimiento Antes de partir de este mundo Te lo pedimos a ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues muy buenos días nuevamente queridos hermanos A todos aquellos que se nos están uniendo ahorita En este momento, en este programa El mensajero eucarístico Hoy vamos a tener un programa Más o menos dividido en dos momentos muy importantes La primera parte la vamos a dedicar un poquito A hacer una especie de resumen Sobre la Semana Santa que acabamos de vivir Y sobre lo que una invitación espiritual A que no nos destraigamos Y sigamos festejando este tiempo tan hermoso Tan lleno de gracia Tan lleno de gran entusiasmo para la iglesia Y en la segunda parte de nuestro programa Vamos a tener la bendición de conversar De manera muy íntima y espiritual Con nuestro hermano, el diácono Genaro Herrera Muy buenos días Genaro Buenos días Padre Dios le bendice Gracias por estar con nosotros esta mañana Gracias a ustedes Y pues bueno, le damos la bienvenida A nombre de nuestra sesión Virgen de Guadalupe Radio Y este, su programa El mensajero eucarístico Así que vamos a pedirle a nuestro Señor Que nos ayude a que hoy Aprendamos un poquito más Sobre la vocación al diaconado permanente La semana pasada estuvimos ya hablando un poco Donde entrevistamos Si se acuerdan un poquito A la esposa de un futuro diácono permanente Pero esta vez vamos a hablar directamente Con un diácono permanente Para que nos explique un poquito Sobre el tipo de vida Este, lo que la iglesia pide De los diáconos Y cómo surge su vocación, etcétera Pero antes de pasar ese momento tan especial Pues vamos a hablar un poquito Sobre la semana santa Que acabamos de vivir Por lo que más quieran les pido Entonces Que no caigan en una especie de flexibilidad Por decirlo de alguna manera Espiritual No porque ya haya pasado la semana santa Así como que ya nos Sintamos como que ya terminamos Como que ya Ya pasaron los momentos difíciles Ahora sí hay que volver a las andadas ¿No? Gente que estuvo durante la cuaresma Por ejemplo Este Llevando una 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 Pues Un ritmo de De ofrecimiento Un sacrificio Una penitencia Gracias Y que Y que justamente Terminando la cuaresma Muchos Muchos regresamos a las andadas Entonces yo les quisiera Invitar a todas esas personas Que tuvieron la bendición De Desllevar una penitencia Durante la cuaresma Para que la sigan viviendo Les conviene Es bonito Para ustedes Tal vez ciertamente No todos los días Ahora Pero De manera particular Empezar a A que Lo que se logró En esos 40 días Pues pueda Realmente significar Un cambio rotundo En la vida de ustedes Porque por ejemplo Hay gente que Que deja de tomar Que deja de fumar Que deja de drogarse Que deja de Hacer cosas ¿Verdad? Cualquiera que esta sea O que deja De comer Algún producto Alguna cosa Y cuando llega la cuaresma Este a su fin Y comienza justamente La pascua Con el día de la resurrección De nuestro señor Jesucristo Incluso hay gente que Ya el mismo miércoles Dicen Ah ya se acabó la cuaresma Entonces Bueno pues de hecho Se termina la cuaresma El domingo de Ramos ¿Verdad? Pero Entonces dicen No pues ya se acabó Entonces hay que echarle Y a otra gente No es hasta el domingo De Ramos Hasta el domingo De resurrección Y ya el día de ayer La gente que no tomó Para nada Durante toda la cuaresma Ya de alegría Felicidad Terminó todo Jiricuas Como decimos En mi rancho querido Ya terminó todo Borracho Este Terminó todo Lleno de Pues de pene Y vergüenza ¿No? Entonces obviamente Hay que Entender esas cuestiones Hoy los invito A que sigan En ese plan Vale la pena A veces si hacemos Incluso esta cuenta Del dinero Que nos pudiéramos O nos ahorramos En el dejar de comprar Bebidas alcohólicas La cervecita O la comida O el cigarro A lo mejor Si lo guardáramos Hubiéramos tenido Un ahorro muy bueno ¿Verdad? Pero lamentablemente También al no gastarnos En ese campo Nuestro dinero A veces no lo gastamos En otra área Por eso entonces Queridos hermanos Y hermanas Esa sería como La primera invitación Para ustedes Para que no decaigan Para que no se den Por vencidos Para que sigan luchando Es muy favorable El vivir sin vicios Es muy favorable El vivir sin Sin el apego A las cosas Al alimento Por ejemplo Recuerdo una Una ocasión Querido Diácono Genaro Y Adrián Una señora Que prometió Toda la cuaresma No comprar Porque era de las Compradoras Al menos Este Asiduas Para no decir compulsivas Y prometió No comprar Pero al final De cuentas Al final No solamente Se repuso Sino Sino que Lo que no compró Así de acumular Muchas cosas Se compró Una de esas Este Bolsos de mano De los Louis Vuitton Que le llaman Una supercaricisísima Ay no Es que me voy a consentir Ahora Que como Como no este Compré nada Durante la cuaresma No manches O sea Ni siquiera Gastando todo El dinero Durante la cuaresma Y yo realmente Le dije Oiga y por qué Mejor no donose dinero Ay si lo hubiera hecho Verdad Pero ves que me tenía Que dar un gustito Dijo a la señora Como le parece No pues así Donde Donde está El verdadero sacrificio No se había comprado Una Un bolso De esa naturaleza Y de esa marca Y aprovechando Verdad Que había ahorrado Dizque el dinero Durante la cuaresma Pues terminó Teniendo esa Actitud Este Inapropiada No tiene sentido ¿No? O sea De tener De ahorrar O de guardarte Y después ya Ellos creen Que porque si aguanté Ya alarmé No Porque después viene Entonces Este El insulto Podríamos decir Adiós Cuando ya exageramos ¿No? Y lo mismo Pasa con los borrachos Después del domingo De resurrección Empiezan a tomar Todos los días Y por lo que no tomé Durante el ofrecimiento Y pues Entonces ¿Dónde quedó realmente La La El efecto Digamos a nivel humano La otra cuestión Que quisiera compartir Con ustedes Es que Si ya tuvieron La oportunidad Aquí En San Antonio Texas Por lo menos Que se nos Se nos permitió Ya Que ya no haya Divisiones En Las bancas Una Si Una No Sino Que ya Nada más Estés Aparaditos Por tres Pies Si usted Tuvo la bendición Ya de asistir A las misas A las celebraciones Del trío Pascual Y les invito A que sigan A que sigan Acompañándonos A que sigan Llenando Esas bancas A que sigan Teniendo Una Un festejo Como comunidad Tenemos Toda una 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 Un periodo Hermosísimo De cincuenta Días De celebrar No se les olvide Son cincuenta Días De celebración Pascual No solamente Es el domingo De ramos No solamente Felices Pascos Ese día Sino Es toda La cincuentena Pascual Entonces Por favor Les invito A que Consideren eso A aumentar Habría algunas Personas Que sugerían Y yo sugiero Por supuesto Este Alguna actividad Para la cincuentena Pascual Para que sigan O sea Prométete algo Al menos En la cincuentena Pascual Así como lo hiciste En la cuaresma Ahora en la cincuentena Pascual Este O lo que resta De la cincuentena Pascual Haz una Segna promesa Al menos De rezar Un rosario Todos los días Al menos De rezar Un misterio Rosario O algo Para que siempre Tengas esa sintonía Ese deseo De agradar A nuestro señor Canta Alaba Glorifica A nuestro señor Salta de gozo Lo que sea Porque estamos Celebrando Asimismo A nivel De los que Son devotos Al santo Rosario Este Ciertamente En este tiempo En la cincuentena Pascual Es Aunque se divide La La El rosario Todos los días Que el lunes Oramos gozosos Que el martes Dolorosos Que el miércoles Gloriosos Jueves luminosos Etcétera Este Durante la cincuentena Pascual Se nos sugieren Nada más Este Rezar los gloriosos O sea Todos los días No cambiamos Ni de gozosos Ni de gozosos Ni de gozosos Ni dolorosos Ni nada Solo Los gloriosos Entonces Para que usted Que es asiduo A rezar El santo Rosario No diga Que día es hoy Martes Hoy Si entonces Vamos a rezar Los dolorosos Con la pena En la misma Sintonía En el mismo Nivel De estar Este Con toda la iglesia En este festejo De la cincuentena Pascual Entonces Pues nos preparamos Pues para esas Grandes celebraciones Que vamos a tener En esa cincuentena Pascual A los cuarenta días Vamos a celebrar La ascensión Del Señor Al cielo Donde Él mismo Prometió Preparar un lugar Para nosotros Vamos a celebrar El que se quedará Con nosotros Hasta Hasta el final De los tiempos A través de la Eucaristía Vamos a Esperar con gozo Y anhelo La venida Del Espíritu Santo En Pentecostés Sobre María Los apóstoles Y toda la vida De la iglesia Entonces Es un tiempo Hermosísimo Para ir meditando Para ir trabajando Para ir profundizando Para ir metiéndonos En sintonía No te estorba Las cosas de Dios No deben estorbarte No deben fastidiarte Porque recuerdo Que alguna vez Alguien decía también Ay, qué bueno Que ya va a terminar La cuaresma Porque yo no puedo Vivir sin mi carneta Los viernes Pues cómetela El miércoles El martes Los otros días No es que es tradición mía De comer mi carneta Los viernes Ay, por el amor de Dios Pues con más razón O sea Es un momento De ofrecerse Es algo que comes Los viernes Bueno, pues ahora no Entonces decía Qué bueno que ya va a terminar La cuaresma O sea Un sentido demasiado frívolo ¿No? Un sentido demasiado mundano Entonces no Hay que tener Esa conciencia De que De que la La cincuentena pascual Que nos es Que es En la que estamos ahora Viviendo Este Es muy Es muy importante Que la Que la Que la Que la entendamos Como un regalo De Dios espiritual Que nos Que nos manifiesta Y en estos 40 días También Los primeros 40 días De la De la Pascua Es la compañía De nuestro Señor Jesucristo Por ejemplo El día de ayer Y con esto Quisiera terminar Para pasar la entrevista Con mi hermano Este Yo compartía Adrián Y Genaro Y diácono Genaro Las 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 doce Eucaristías de Cristo Después de la resurrección A mi me fascina mucho La verdad es que Casi nunca predico de eso Este En otras misas Siempre les toca En la misa de la tarde Porque es cuando yo Este Leo el evangelio De los discípulos de Maús Y ya por la tarde Del mismo día De la resurrección de Cristo Iban dos discípulos Etcétera Y entonces les hablo Sobre las doce Eucaristías Después de la resurrección De Cristo Realizadas por Cristo mismo La primera El mismo día De la resurrección Iba con los discípulos Y entonces El Señor Se sentó con ellos Tomó el pan Lo partió Y en ese momento Se los dio Y se les abrieron los ojos O sea El Señor Haciendo la misa Su primera misa De la resurrección Y lo hizo con Con discípulos Ni siquiera con sus apóstoles Con discípulos Y discípulos Desilusionados O sea Fíjense hasta donde llega O fíjense hasta donde llega El amor de Dios Por nosotros Que parece que Entre peor te portas Como que el Señor Tiene más compasión de ti Y eso es verdad Y entonces Los discípulos Ya iban todos Cobardes Miedosos Desilusionados Enojados Frustrados Pensábamos que era El Salvador Pero pues resulta que no Y resulta que algunas De nuestras mujeres Chismosas Dijeron que fueron A la mañana Y no Encontraron al cuerpo Y que se les aparecieron Los ángeles Pero pues no Y entonces Ellos ya van Derrotados Con ese como fastidio Con ese enojo De que hoy Pensábamos que al fin Seríamos liberados Y resulta que nuestro Señor Se junta con ellos Y termina llevándolos A la Eucaristía A la conversión Primero que nada Entonces Todo ese fastidio Todo ese desilusión Todo ese estado De desánimo Y demás Nuestro Señor Pues lleva a la Eucaristía La importancia En la Eucaristía O sea Como es que Incluso muchos de nosotros Lo hemos experimentado Que después de estar Alejados de nuestro Señor ¿En dónde terminamos? Terminamos a los pies Del Señor En la Eucaristía Yendo a la Eucaristía Sirviendo a Dios En la Eucaristía La segunda Eucaristía Este Después de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Se da y sucede En un ambiente De pescadores O sea Ya con los apóstoles Finalmente Dice Pedro Voy a pescar Y entonces Los compañeros Le dicen Nosotros también Después Jesús se les manifiesta En la orilla del mar Y les dice Muchachos ¿Han pescado algo? No, no hemos pescado nada Echen las redes a la derecha Y pues no Que toda la noche Hemos estado No hemos pescado nada Así que bueno Pero en tu nombre Dice Pedro Lo haremos Y pescan Una cantidad exorbitante San Juan Dice Es el Señor San Pedro Se avienta Y cuando ya llegan A la orilla El Señor Ya tiene La mesa Del altar Lista Tiene pescado Que ya está asando Y tiene pedazo de pan En un ambiente Eucaristico Otra vez Jesús Jesús parte ese pescado Jesús parte ese pan Y les da Y incluso les dirá Y traigan algunos De los que ustedes Han Han este pescado Para compartir Como quien dice Eso se refiere A las ofrendas Del Señor Lo que nosotros Ofrecemos En la iglesia Cuando se pasa Se pasan Las ofrendas Para poner nuestra Ofrenda dominical En las misas Etcétera Es Acuérdense Esa es la base Porque algunas dicen ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde se tiene que pasar? Por decir Dice la gente El canastito Lo que sea Que a veces Juzgan por todo Pero bueno No estoy justificando Ese momento Sino nada más Para que entiendan El ambiente Eucaristico Y entonces Pues según yo Mira El día de ayer Gracias a Dios Nomás teníamos Como unas 20 personas O 25 máximo En la misa En la tarde Generalmente Tenemos hasta 100 en esa misa Ya Pero como ayer Pues mucha gente pensaba A lo mejor no hay misa En la tarde Y cada año digo Ah pues ahora no voy a celebrar En la tarde Porque la gente no viene Tracas matracas Se me olvidó Como quien dice Y no importa Pero Y entonces dije Como son 25 personas Voy a terminar bien rápido La misa Y ya nos vamos a ir todos A seguir festejando No hombre Jesús María José Casi que me levanté De dos horas Y yo dije ¿Y cómo le hice? Lo sabe Y la gente estaba ahí Toda atenta Y yo hablé Ya hablé De las 12 Eucaristías Y la Eucaristía moderna Y no sé qué Y cuando menos acordé Yo ya vi mi reloj Y dije Jesús María José Pobre gente Bueno para que se les quite Bueno para que no viniera una noche No Este Pero si me alargué bastante Entonces este Pero es apasionante Ver este tiempo Y les invitaba Y les invito A todos ustedes Queridos hermanos Hermanos a que En esta cincuentena Pascual Analicen Todos los textos Que se nos van a presentar Son los textos De la De la De los orígenes De la iglesia De la iglesia católica La fundación de Cristo Su fundación Para que no se confundan Para que no digan Es que Cristo No fundó la iglesia Que la fundó Pablo O Pedro O no sé qué Dicen los protestantes No señor Nuestro señor Jesucristo Fundó su iglesia Y se aparece con ellos En 40 días Los acompaña Y la conforma Con ellos Y la conforma En alrededor De la eucaristía Entonces que no se les No se les olvide eso Entonces pues Pues muchas gracias Eso sería como Este pequeño Este Momento De catequesis Y de sugerencias Para ustedes Y vamos a pedirle A nuestro señor Que así les ayude A vivir esta cincuentena Pascual Esta Cuarentena Pascual Hasta la ascensión Del señor Y la cincuentena Hasta la venida Del espíritu santo Sobre María Y los apóstoles Entonces queridos Hermanos y hermanas Pues vamos a Vamos a echarle ganas Vamos a pedirle a Dios Que nos ilumine Y en este tiempo Justamente De la cincuentena Pascual Vamos a leer En un pasaje De la sagrada Escritura Tomada Del libro De los apóstoles Que llegó Un momento Especial En que los apóstoles Empezaron a tener Tanto trabajo Mucho trabajo Era tantas Las cosas Que hacían Eran tantas Las cosas Que se les Estaban demandando Donde ya La gente Asistía con ellos Iba con ellos Y ellos empezaron A cuidar A los pobres A los necesitados A las viudas A los huérfanos Y todo eso Y entonces Llega un momento En el que dice La sagrada escritura Que ellos ya No estaban teniendo Tiempo Para lo que era Su responsabilidad Que era Para la oración Y las cuestiones De las celebraciones Eucarísticas De tal manera Que entonces Se ponen de acuerdo Y llegan A la decisión De que había Que elegir A siete Dentro de Sus seguidores Para que hicieran Las veces De diáconos Y entonces Hacen oración Piden al Espíritu Santo Y eligen A siete De entre los seguidores Dentro de los discípulos Para que ahora Sean ellos Los que cumplan La función Del diaconado Es ahí Donde se origina En la primera Etapa De la historia De la iglesia El papel Del diácono No un diácono Que será sacerdote No un diácono Que será Aspirará Algún puesto Eclesiástico No Sino un diácono La figura del diácono Apareció Desde el principio De la santa madre iglesia Como aquel Aquel que ayudaría En la parte De la caridad A los apóstoles Y con el tiempo Por supuesto Ayuda a los sacerdotes Entonces Esto Con el tiempo Pues se ha venido Modificando un poquito A tal grado Que incluso Se han creado Ciertas confusiones Y pues de eso Y otras cosas Vamos a hablar Ahora Con nuestro querido Hermano El diácono Genaro Herrera Pues bueno Ahora sí Señor Diácono Genaro Herrera Muy buenos días Le damos la bienvenida Este es su programa El mensajero eucarístico Aceptamos Le agradecemos Por aceptar la invitación A esta mañana Primer lunes De Pascua Y vamos a hablar Entonces por favor Preséntese Con nuestra audiencia Y díganos Cuántos años Lleva usted De diácono Y después Vamos a ir conversando Un poquito Pues muy buenos días Mis hermanos y hermanas En Cristo resucitado Ya escucharon Mi nombre es Genaro M. Herrera Diácono permanente Voy a tratar De ser una Enfatizar un poquito En lo que es El diácono permanente Si tenemos Dos tipos de diáconos En la iglesia Un diácono permanente Y un diácono transitorio El diácono permanente Es un diácono Casado El diácono Generalmente es casado Generalmente es casado El diácono transitorio Sabemos que el sacerdote Para llegar al sacerdocio Tiene que pasar por El diaconado Y después Es ordenado sacerdote Y quisiera hacer una Una este Aclaración Mucha gente En nuestro pueblo Se confunde Con el diácono Y con el sacerdote Muchos nos nombran Nosotros padres En realidad En este En muchos países En varios países Centroamericanos Y sudamericanos Y latinoamericanos Se le nombra Al diácono Padre Padre diácono Pero en realidad No somos sacerdotes Como se le nombra Padre Padre Y nuestra función Como diáconos Permanentes Es Ayudarle al sacerdote En la eucaristía En el altar Pero es muy importante Como dijo el padre Ya mencionó Que Este Se ordenaron Siete diáconos Para servir A la comunidad Para que los Apóstoles Se dedicaran Al servicio De la palabra Y la eucaristía El diácono Es un servidor Un servidor Para servir Al pueblo de Dios En varios aspectos Las viudas Los pobres Y a la vez También Ir a los A los A los Enfermos Si Y es un Ministerio Es una Gracia Por decirlo así Una gracia Santificante Para mí De haber este De haberse fijado Mi Dios En mí Pues si Es un pecador No Claro Y esa experiencia Es única No No puedo Describirla Si Las experiencias Que he tenido En mi diaconado Como Este Y me ha dado La gracia De poder Este Experimentar Casos Muy Muy Importantes En mi vida Así Que quedan Marcados No Por ejemplo La evangelización Que es una De las De los Este Áreas Que me gusta Mucho A mí Ir a llevar La palabra Del Señor Acompañada Del servicio Desde luego No Si Este Hay que servir De palabras Y de obras No 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 sería Nada No sería Nada Este Constructivo No Nada más Predicar Y no vivir Lo que predico O lo que Predicamos Como diáconos Permanentes Y diáconos Transitorios Entonces Mis hermanos Y hermanas Una vez más Recuerden Que nosotros Los diáconos Permanentes No somos Sacerdotes No somos Padres Para que no se Confundan Por favor Una de las Maneras Distintivas Especialmente Hay muchos Especialmente Una confusión Impresionante Porque los Han visto Con sus Esposas Ellos Muchos Diáconos Permanentes Tristemente No No respetan No tienen Esa prudencia De vida Y entonces Han causado Escándalo Porque incluso Se les ha dicho 50 mil veces Cuando usted Lleve el clerical La camisa clerical En este La llevas puesta Evita Hacer cosas Que llamen La atención Para escándalo ¿A qué me refiero? A que por ejemplo A veces van tomados De la mano De sus mujeres Van en En el restaurante A veces Este Se encuentran Y saludan De beso A sus esposas Y Obviamente La gente dice Pero vi un padre Que estaba besando A una señora Y obviamente Pues sí Ciertamente Porque no están No están teniendo La debida La debida Compostura Entonces muchos Muchos Este Y eso causó Mucha molestia Porque yo me recuerdo Cuando aquí A usted le tocó Justamente eso Usted ciertamente Recuerdo No creo que usted Tenía camisas clericales ¿O sí? Sí Bueno Pero en algún momento Se las Se las Se las quitaron Y recuerdo Que hubo gente En la que Hay diáconos Permanentes Que se enojaron Incluso todavía Por allá Hay uno que otro Que a veces De pronto Se las pone Y yo particularmente Estuve de acuerdo En que se las quitaron Porque Porque sí estaba Creando mucha confusión En nuestro pueblo Porque el diácono En el sentido estricto Ciertamente Es un Es un Este Es una figura Clerical Por supuesto Pero Pero no tiene Pero para evitar Los escándalos Del pueblo Este Vale la pena Entonces Que no Que no Que no asuma Toda una Una personalidad Este Sacerdotal Y eso Pues por eso También usted decía La gente no se confunda Pero la gente se confunde Muchas veces Porque el mismo diácono Suscita eso Pero a ver Platíquenos Antes de que nos Sigamos con esto Cómo surge su vocación Cuánto hace que usted Es diácono Cuánto hace que usted Tomó esa decisión Porque al final de cuentas Usted ya se brincó Luego a Que me gusta La evangelización Y que yo Y que Sí entiendo Pero Pero Cómo surge O sea Para algunas personas Algunos hombres Que a lo mejor Tienen las inquietudes Y por eso decía Hace rato Lo interrumpí También que Generalmente El diaconado Es para casados Pero no solamente Es para casados El diaconado permanente El diaconado permanente Es también Para viudos Para hombres Que han quedado viudos Y que han decidido Bueno Que quieren entregar su vida A nuestro señor Ya no quieren rehacer su vida Con alguien más Digamos para el matrimonio Me refiero Sino simplemente Descubren Que Dios los llama Para esa vocación Hermosísima Que es el diaconado permanente Y se Y entran A la clase Es a la formación Y se terminan siendo Diáconos viudos Algunos otros Este Pues todavía están más Más este Que descubren La vocación sacerdotal Y como viudos Pues piden al obispo Que les permita Iniciar la formación Y tenemos Varios viudos En nuestra En nuestra diócesis Que han sido sacerdotes Este Pero no No eran diáconos La semana pasada También les decía Que un par de diáconos Permanentes Ahorita nosotros Pues tenemos Tres En nuestra diócesis La semana pasada Les había dicho Que teníamos uno Pero no Tenemos tres Este Entonces Pero generalmente El diaconado permanente Es para casados Ciertamente Que tienen sus esposas Que tienen sus hijos Que tienen sus nietos Que tienen una vida Digámoslo así Ordinaria Si para entrar Para entrar A la formación Diaconal Se pide La iglesia Dice que los hijos Tienen que tener Al menos Catorce años De edad O sea El más chiquito El más chiquito Debe tener Catorce años De edad Entonces Pues bien Señor Este Hermano diácono Cuéntenos Cómo surge Esta inquietud De la vocación Cómo Porque al final De cuentas Usted Esa figura No la conocía Usted Hasta donde entiendo Creció nada más Con puros sacerdotes Usted no sabía De diáconos permanentes Pues efectivamente Sabemos que después Del concilio Vaticano II Surgen Los nuevos Los nuevos diáconos No Se retoma Se retoma Se retoma El diaconado Sí Este Si fue una inquietud No Al principio Este Cuando yo Inspiraba O soñaba Con ser un Un servidor Del señor A través del diaconado Que ya había Que ya había Este Se estaba establecido Dije Pues yo quisiera Ser diácono Pero Que necesito Para ser diácono Entonces hablé Con un sacerdote Sacerdote franciscano Hablé con él Y le expuse Enormes Sueños Y lo que Yo quería hacer Dijo Bueno Pues es lo que tú quieras Es una cosa Pero lo que Dios quiere Es otra Vamos a ponernos En oración Y si estoy amado Pues entonces Sí Te vas A la escuela Y te preparas Y pues Vamos a ver Qué es lo que Dios Quiera Pero ¿Qué le llamó? ¿Qué le llamó la atención De ser diácono Permanente? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Dios Le suscitó? ¿Qué le llamó la atención Del diácono? ¿Vio usted otro diácono? ¿O le hablaron Del diaconado? O sea Explíquenos un poquito Cómo fue ese llamado Porque usted dice Yo quería ser diácono Sí Pero ¿Cómo sabías De la existencia De un diácono? Sí Exacto Es lo que usted dice No Este Me fijé Y aquí Habían diáconos Casados ¿No? Dije yo Pues yo me gustaría También servir al Señor Sirvirlo en el No tan solo Como en el altar Ayudar a los sacerdotes Sino pertenecer a A este A cómo se dice A la ordenación ¿Sí? Ser ordenado A la jerarquía Y Puedes servir ¿No? Pero ya con Pues con cierto Permiso Ir a Pues a llevar el mensaje Y hacer Un cierto más fuerte Por favor Y hacer un buen Un servidor ¿No? Pues sí Y así fue Por eso Eso fue lo que me Lo que más me marcó a mí Fue un testimonio De un diácono Precisamente ¿Sí? Que estuvo hablando Él De cómo Cómo el Señor Lo llamó para el diaconado Y precisamente Conocí ese diácono ¿Sí? Y me impresionó Dije bueno pues Me gustaría a mí también ¿No? Ser servidor Como él Como él sirve Y era así Este Y Estaba En que sí Y en que no ¿No? Pues dije no Es que tengo que dejar Muchas cosas Y Me tengo que Pues como quien dice Consagrar más Y dejar lo que Me gusta a mí Porque me gustaba a mí Mucho el Este El negocio ¿No? Y dije no Pues es que si voy a ser diácono Ya no voy a poder hacer negocio ¿No? Como que estaba muy Materializado ¿No? Y eso me hacía un poquito Este Estar en dudas ¿No? Pero total Total que el Señor Y sabes Creo que sentí Desllamado El padre dijo ¿Sabes qué Genaro? Si verdaderamente Te gusta Y quieres Pues tienes que pensarlo bien Y a otra cosa Hay que pedirle permiso A tu esposa también Pues no es porque tú quieras Y te gusta Y te encanta Y servir Pero si tu esposa dice No está de acuerdo Pues no se va a poder Y le dije bueno Pues qué bueno que me dice Hablando de eso Entonces Es 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 un requisito Indispensable Que la esposa Esté de acuerdo Claro Y aparte de la esposa La comunidad Puede estar de acuerdo La esposa Pero si Como decimos En mi rancho Si no del ancho Pues está en la comunidad Le va a decir No, no Ese no sirve Para diácono Por sus acciones Como actúa No No lo aceptamos Como diácono Entonces Entonces tiene que Aceptarlo la comunidad Y cómo lo tomó Su esposa O sea Cuando usted Usted le presentó Y había hablado con ella O cómo Llegó usted O sea Le presentó Qué crees Cómo Me siento llamado Para esto O sea Cómo fue ese momento Porque al final de cuentas Pues ella Algunas Algunas esposas Ciertamente Son las que Animan a sus esposos ¿No? Les dicen ¿Sabes qué? Ay pues Deberías de pensar En el diaconado Conozco De algunas De algunas señoras Que han sido Las que Dios Ha utilizado Para que Llamen el señor A sus esposos Al diaconado Permanente Las causantes Pero este Pero en el caso De usted Según entiendo No fue así No No fue así Efectivamente Este Cuando yo ya Este Tomé la determinación Entonces fui a platicar Con mi esposa Y la respuesta Surgió Surgió ¿No? Entonces Pues hago la aplicación Me aceptan Y Algo Algo curioso ¿No? Mi esposa Siempre me apoyó ¿No? Bueno Como dice un dicho Si no están ustedes Para saberlo Yo para contárselo ¿No? Pero a veces Le pedí ayuda En mis tareas Y me decía Mi esposa Y me decía Mi esposa Y me decía Mi esposa Mira Genaro Tú eres el que vas a ser diácono Así es de que Pues Tú arregles Tus broncas Tus problemas Como puedas ¿No? Tú tienes que sacar adelante Lo que Este Tus Estudios Y Y tus ¿Cómo se dice? Tus pruebas Y todo Tus tareas Tus tareas Exámenes Y dije Pues sí Tienes razón No pues Entonces Pues es No es tan fácil Créamelo Pero yo Yo les Yo los animo Yo los animo Y a usted Le tocó Donde todavía Las clases eran en inglés Y los trabajos Había que entregarlos en inglés Oh sí Porque hoy en día Muchas dioses Ya estamos ofreciendo El programa De diaconado permanente En español Gracias a Dios Entonces usted Aparte de De no ser su primera lengua De no haber estudiado A nivel colegio Etcétera Porque se le requiere La prepa Por supuesto High school Para como mínimo ¿No? Entonces Pues usted Pues no siendo Su primera lengua Habiendo hecho El GD Así Nomás para Aprobar el high school Y después de pronto Llegar a un nivel De colegio ¿Qué tan difícil fue eso? Difícil Difícil Pero gracias a Dios Y estuve a punto De decir Ya no sigo Estuve a punto Dije no Esto ya no es para mí Es mucho trabajo Es mucho trabajo Mucho pensar Muchas tareas Muchas clases Y mucho Perder mucho tiempo Porque yo Todavía tengo familia Tengo que hacer esto Y esto Fue una crisis Espiritual Entonces Pues yo me Me puse En un lugar De oración Dije Señor Es que necesito Más oración Necesito más Diálogo contigo Para que me Para que me des La fortaleza La fuerza Y lo que necesito Para seguir adelante No puede ser Que ya dos años Y si es lo que yo quiero Algo está pasando Pues entre mí ¿No? Total Por providencia Del Señor Este Hay un Hay un retiro De un sacerdote En Paz Descanse Es muy Fue muy famoso Y todavía Para La Reñaga ¿No? Tiene varios libros Total que fue un retiro Fuimos a un retiro Me invitó Esta persona Y a través De ese retiro El Señor Me habló Y Recapacité Como diciendo El Señor A ti te llamo Y tú Vas a hacer Lo que yo te diga Tipo Como Jeremías ¿No? No pues es que yo no sé Soy ignorante Del idioma Y no Pero sentí Y mi mujer no me apoya Y no hace mis tareas Y luego Dije Dije Luego que no me apoya Y que dice que yo Pues que me arregle solo Como pueda ¿Qué hago Dios mío? Bueno Para no hacerse la larga Regreso del retiro Fue en Nuevo México Un retiro muy 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 Este Fuerte ¿No? Y ahí vino 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 la La reconciliación Conmigo mismo Y decir ¿Sabes qué Genarito? Así me digo ¿No? Por cariño No me digo Genaro Así a secas ¿No? ¿Sabes qué Genarito? Sí tienes que Tienes que continuar Tú puedes Con la ayuda de Dios Todo se puede Total Regreso del retiro Y continúo mis estudios Y le digo al Señor Señor Este es un milagro patente Porque yo Con mi dificultad En el idioma Y todo lo demás Me ordenaste Me ordené Y para mí Es un milagro de Dios Y eso es ¿Y eso cuánto Haces Genaro? Estamos hablando Ya hace Estamos hablando Ya hace Veinticinco Treinta años Treinta añitos Treinta años Que inició ese proceso Veinticinco De ordenado De verdad Pues que Que maravilla ¿No? Yo a veces Cuando platico Con usted Le digo Usted dice Que yo tengo escuela Y que yo aprendí Y que no sé Que le digo Pero usted tiene Más experiencia En la vida Así que Ya extrañamos También Sus prédicas ¿Verdad? Porque Este Pues también En Después Después Diosito Le dio una 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 Vamos a decirlo así Una oportunidad Para servirle profundamente Porque nos platica un poquito Sobre La enfermedad De su esposa Siendo padre Siendo trabajador Siendo diácono Y siendo esposo Que como Platíquelo a la comunidad Un momento Bien Bien bonito Pero sobre todo Complicado Para usted Pues si Todos Pasamos pruebas ¿No? Y este Mi esposa Tuvo una Tuvo un Este Le dicen Un Un stroke Le dicen aquí Un derrame Un derrame Cerebral ¿No? Y quedó Pues quedó inválida Por decirlo así ¿No? Y tuve que Soportar Tuve que ser El El que llevó Todo la La responsabilidad En la casa ¿No? Y aparte de eso Que tuve que aprender A lavar Tuve que aprender A hacer A cocinar Y a servirle A mi esposa En todo Lo que ella Porque ella no podía Estuvo completamente Sin Si se movió Pero se movía ¿No? Total pasé Varios años Para serles exactos Más o menos Nueve años y medio Que estuve yo Al Al tanto Y estuve yo Este Con ella ¿No? Al cien Por decirlo así Porque no podía salir De la tienda Porque me hablaban Necesito Estoy No puedo levantar Necesito que vengas Yo tenía Mi servicio Como diácono En mi comunidad Mi ministerio De diácono Tenía Servía como diácono Tenía mi trabajo Y Pues La enfermedad De mi esposa ¿No? Y era Cosa Fue cosa Si fue cosa Muy pesada ¿No? Para mí Pero gracias a Dios Lo pude superar Y entonces ¿Qué le diría Perdóname ¿Qué le diría A nuestros A nuestros Queridos diáconos Permanentes Que hoy en día A veces Por cualquier Cosita Ya no vienen A servir ¿Verdad? A veces Por razones Que Porque tienen Una gripa Porque alguien Se enfermó Algo muy simple Ya Por cualquier Cosa Ya no Vienen a servir De alguna manera Este es El ejemplo Patente De que si es posible Si es posible Servir a Dios Y la verdad Es que A pesar de todos Los problemas De las circunstancias Porque para usted Es muy fácil Decir simplemente Tengo a mi esposa Enferma Ya no Cuenten conmigo En la iglesia Ya Dejo mi ministerio Lo abandono Hasta que Pues si Dios Permite que mi mujer Se cure O se la lleve Entonces ¿Qué fue lo que Lo motivó a usted A no renunciar? O sea A no A no darse por vencido A cumplir sus obligaciones En la iglesia Bueno Es un voto Que hace uno ¿No? Este Una Se compromete uno ¿No? A servir al Señor ¿No? Entonces Eso pensé muy bien ¿No? Lo pensé Dije bueno Yo prometí servir Y que mientras yo pueda moverme Mientras yo que pueda Pueda ver Pueda hablar Pueda caminar Pueda hacer todo eso Pues Dios me va a dar la fortaleza Y yo voy a seguir Un poquito más fuerte Y yo voy a seguir adelante Entonces Lo que les puedo decir A mis hermanos diáconos Permanentes Con todo el amor De que necesitamos Vivir Nuestro bautismo A través de nuestro Diaconado Y quisiera darles Una Este Unas experiencias Muy propias Mis hermanos Para el gloria del Señor ¿No? Saben ustedes Que a veces Nos empapamos En tantas cosas Materiales Y a veces olvidamos Nuestro Nuestro compromiso Con el Señor A través de nuestro De servir al prójimo Servir Pues servir a los demás ¿No? Es que es el prójimo Entonces Nos descuidamos mucho De la oración Quisiera hacer un énfasis Mucho en esto ¿Sí? Porque he visto casos He visto Y es lamentable ¿Verdad? Que ciertos hermanos No quiero hablar mal Tampoco Ni mucho menos Pero quiero que se escuche De que Por ahí que Como dijo el padre ¿No? Que por cualquier cosita Pues ya no Ya no vienen a No asisten ¿No? Y mayormente Con los pretextos De ahorita Que estamos En la pandemia ¿No? Que no voy Que no me voy A cuidar O sea No quiero ser drástico No Pero es que La vida de nosotros Tiene que ser también Como diáconos Como servidores Una vida de oración Si no tenemos Ese diálogo O esa oración Con el Señor Continua O sea Es conocer más A Jesús Seguir sus pasos Y todo eso ¿No? Experimentar Ese diálogo Ese encuentro Con Jesús Para que Irnos enamorando Más de Él Nos vamos Nos vamos Nos vamos Enfriando ¿No? Y se nos hace fácil ¿Sabes qué? Me siento enfermo O no voy Porque no tengo ganas O excusas ¿No? Que voy a salir Con mi esposa Que tenemos Alguna Algún compromiso Y después Le hago al padre ¿Sabes qué padre? Pues no voy a poder ir Ponga a alguien más En mi lugar O sea No Eso No es de nosotros Es que nosotros Comprometimos A servir al Señor A través del prójimo Y tenemos que decir Las cosas del mundo Muchas veces No No puedo Tengo que Y para eso Ciertamente Hay que tener valentía ¿No? Yo creo que El mismo hecho De que hay muchos Este Diáconos Que de pronto Dicen Es que Nos dijeron En la escuela Que la familia Es primero Entendemos Que la familia Es primero La esposa Es primero Porque fue Su primera vocación No lo vamos a negar Pero también Hay que tener Una vida sacrificada No cree usted Una vida Donde vale la pena Donde vale la pena Renunciar A ciertas cosas Que a veces Los hijos No entienden Que a veces La esposa No entiende Que los Diáconos Tienen compromisos Y compromisos Tan importantes Por ejemplo En los días Que acabamos De pasar No Para mí ¿Verdad? Que hasta ahora Mi poca experiencia Como sacerdote Bueno Trece años Pero Pero he podido ver Que a veces En estos días En los que se les Se les necesita Más a los diáconos Que estén con nosotros Los sacerdotes Pues no Muchos de ellos Dicen No es que va a venir Mi familia Es que voy a tener A mi familia en casa Es que van a venir Para las fiestas pascuales Y no vienen A la iglesia Y dices Pues Que será Será de pronto Que se enteren Que faltara una O se les habrá olvidado Que faltara una De las celebraciones Principales Del trío pascual Por ejemplo Pues es una falta grave Es una falta moral Porque es su obligación O sea No pueden No pueden simplemente decir Ay es que Pues no voy a ir Porque la misa Está muy larga Porque la misa Porque me canso Porque me duele O sea No tenemos Debemos de tener Ese compromiso También es un llamado A mis hermanos diáconos A que A que No se dejen vencer Por Por cuestiones Demasiado Este Superfluas Porque O muy mundanas Sino que Hay compromisos Que tienen que llevar Que llevar a cabo ¿Cómo lidió usted eso Con su esposa Con su familia? Porque seguramente También hubo reclamos No estás con nosotros No nos acompaña No O sea O cómo lo ha hecho Porque pues a pesar De que ya es viudo Pues sigue teniendo familia Tiene nietos Tiene su hija Tiene compromisos Con sus hermanos Con sus conocidos Con sus sobrinas Que por cierto Le manda por aquí Saludos Este Su sobrina Este Dice Saludos tío Tiene aquí Ya se me perdió El nombrecito Pero ahorita Bueno Mientras lo encuentro Díganos un poquito Por favor ¿Cómo ha lidiado usted Ahí? Esa cuestión Esa parte Pues sí No es fácil Sinceramente Pero cuando uno se propone Cuando está uno Convencido De que es un buen Un servidor Esa es nuestra Misión Servir Le manda saludos Marex Sando Así parece Marex Sando Buenos días Y bendecidos De fin de semana De fin de inicio De semana Saludos Tio Genaro Herrera Felices Pascuas Bueno Continúe ¿Cómo le ha ¿Cómo le ha hecho? Pues Tomando en serio Mi ministerio ¿No? O sea Porque Como usted lo dijo Nos dijeron en la escuela Si es cierto ¿No? Que primero está la familia Y luego después Nuestra misión Nuestro ministerio Pero para mí Lo tomé muy en serio Yo Yo no Estuve de acuerdo Y con respeto A los maestros Y con mucho respeto A los que me dijeron Nos enseñaron eso ¿No? Y sí Probablemente estén bien Pero en mi caso Yo dije No Es que Somos iglesia Somos familia Claro Pero yo tengo mi ministerio Yo me comprometí a servir ¿Sí? Y aún Aunque tenga Ciertas dificultades Ciertos problemas Y yo lo tomé en serio ¿No? Entonces dije No es para vanabloriarme Ni mucho Es para volver al señor ¿No? Que tuve que servir Tenía que servir Y tuve que servir Como diácono Tuve que servir como esposo Tuve que servir como trabajador Como Como este Hombre productivo Hombre productivo Encargado de mi negocio Sí Y sí Como le digo Ese no fue fácil ¿No? Pero gracias a Dios Lo logré superar Y continué Y continué Con mi ministerio Mi esposa Estuve de acuerdo En muchas ocasiones Y decía ¿Pero por qué Te tienes que ir? Si yo no te necesito aquí Le decía Nunca se me olvida No Mira Dijita ¿Sabes qué? Voy un rato Y luego regreso Porque tenía un ministerio De visitar Los Los Asilos Asilos de ancianos Y yo era Era uno de mis De mis Compromisos ¿No? Cada ocho días Cada ocho días Todos En este lugar Y este A veces Ella se me ponía Pues sí Se me ponía delicada Y le decía Mira ¿Sabes qué? Llego Y voy a hacer El servicio Corto Y aquí En media hora O máximo Una hora Estoy de regreso Y yo la miraba Y mi esposa Que sí necesitaba Pero Y ella me comprendía Y decía ¿Sabes qué? Sí es cierto Yo que te espero Pero Como usted lo dice ¿No? Gracias a Dios Y Y el A la dedicación ¿No? A nuestra misión Y yo les digo A mis hermanos también Que Pues sí Hay que llevar Una vida balanceada ¿No? Lo mismo que usted Nos enseña ¿No? Hay que balancear ¿Sí? Podemos estar En todas partes ¿Sí? A la vez Una a la otra Ahora sí Me gustaría Porque ya casi Se nos está Terminando el tiempo ¿Nos podría contar Alguna experiencia Fantástica Que le haya pasado Que usted diga Por esto Valdría la pena Ser diácono Una y mil veces Y pasar por mis problemas De escuela Y hasta discutirme Y estar en desacuerdo Con mis familiares Con mi esposa Este Yo mi diácono No lo cambio Por nada Porque Al final de cuentas Hay hombres Allá afuera Que nos estarán Escuchando ahora Y después Que tienen miedo Que tienen Dicen que Y si no Y si fallo Y si todo esto Que cuéntenos algo Díganos ¿Qué significa Para usted Ser diácono Permanente Para la iglesia De Cristo ¿Qué le hace Decir esto No lo cambio Por nada Lo que la palabra Lo dice Diácono Servidor Eso me impactó Mucho Cuando yo Me dediqué A servir En los En los Este En los Northing Homes En los En los asilos En los asilos Vilanes Con los pobres No se olviden Los pobres De Latinoamérica Los migrantes Eso me dio Mucho la atención Porque se sienten Solos Los abandonan Y necesitan Hablar con alguien Y llegaba Y ya Como le decía Anteriormente Al principio Padre Oiga padre Puedo hablar Con ustedes Claro que sí Aunque no Ellos no entendían Los ancianitos Los viejitos Ya muchos Ellos ya no están En su cabeza Ya no están Pero les daba gusto Que llegara el padre Ay padrecito Que bueno que vino Ya lo estaba esperando Y eso siente Uno así Un gozo Que a través De uno Les da esa alegría Se sienten Alegres Y le dan gracias Y Resulta que Uno a veces Va a evangelizar Y sale uno evangelizado Va uno a enseñar Y sale uno enseñado Y luego Otro de los que También me Conmovió muchísimo La gente que viene De Centroamérica De México Vienen Muy 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 Desteriorados Vienen Que Casi como decimos Muertos de hambre Bien Bien Este Necesitados De ayuda Y vi Y vi que a veces Se les rechazaba La ayuda Aquí Entre los mismos Nosotros La misma gente Entonces dije yo Pero por qué Ellos necesitan Alguien que les ayude Entonces me propuse Hacer mi ministerio Servirlos a ellos Llevarles a hacerse Un lugar Donde Llevarlos Para Especialmente Para ellos Entonces Fue uno de mis ministerios Que también me impactó Muchísimo Porque ellos Se sentían O sea Lo que más Me impactó Es que La persona A la que ayuda Se siente Se siente Agradecida Y eso Le da Gracias a Dios Y ese fue Uno de los ministerios También que me Mola mucho Que me impactó Mucho Porque la gente Los Emigrantes Que vienen Que No pueden entender Nosotros a veces No podemos entenderlos Pero como yo Pasé una experiencia Similar Cuando yo crucé La frontera Entonces Dije Este es mi compromiso Yo tengo que ayudarlos Si no los ayudo yo Claro Que hay alguien más Pero Me comprometí Y ese fue Uno de mis ministerios Que también me impactó Mucho El servir A los inmigrantes Muchas gracias Y me gustaría Nada más Que A nivel Personal También Este Saber Que ha significado Cuál Cuál ha sido Los mayores retos Que ha tenido Al trabajar Con Con diferentes Sacerdotes Porque en 25 años Estar en la misma Parroquia Pues al menos Ha trabajado usted Con unos 10 Sacerdotes Diferentes ¿No? Y Cómo Cómo ha sobrellevado Esa situación Porque pues a veces Ciertamente Algunos sacerdotes Somos muy amables Otros somos más Este No queremos al diácono Cerca de nosotros Algunos creemos Que el diácono Nos hace sombra Bueno en fin Tenemos tanta mentalidad Cómo ha podido usted Sobrellevar Esta Esta relación Con tantos sacerdotes Buenísima pregunta La única solución Para poder Entenderse Comprenderse Y poder Ponerse En el lugar De la persona Es a través De la comunicación Y la oración Ofenden a uno Muchas veces O se siente Un ofendido Rechazado Pero si nosotros Fijamos Nuestros ojos En Jesús crucificado Y que acabamos De celebrar La pasión La muerte Y la resurrección De Jesús Entonces Tenemos que entender Al sacerdote Aunque No le caigamos bien Aunque No hagamos las cosas Como él quiere Pero uno trata ¿No? Pero La solución A esto De poder Nosotros Convivir Y llevarnos bien El sacerdote Y el diácono Es a través Vuelvo a repetirles Es a través De hablar Con Jesús Como Servidor Jesús Que vino a servir No a ser servido Y eso me ayudó Mucho Me ayudó Para poder Hay varios sacerdotes Que no pudimos Congeniar Pero al final De cuentas Todo salió bien ¿No? Salimos bien Claro Con ciertos Este ¿Cómo se dice? Malos entendidos Pero sí Como usted dice Sí es cierto No es fácil Pero a través Vuelvo a repetirle ¿Sí? Pues muchas Muchas gracias Hermano Genaro Por habernos Este acompañado Hermanos y hermanas Todos aquellos Que nos están acompañando Hasta este momento En esta En este su programa El mensajero eucarístico En esta pequeña Entrevistas Así muy sucinta Y rapidísima Pues Mandamos saludos A todos ustedes Los que nos están Acompañando A Gladys Rodríguez Juan Hernández Jaime y Catalina Meléndez María Aguilar Mago Espinosa Este El hermano Chuga Lucero Ríos Este Todos y cada uno De ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Y pues bueno Si desean Si quieren Que continuemos Con esta Entrevista Para la próxima Semana Por favor Escríbanos ahí Si queremos saber más Y volvemos a invitar A nuestro hermano Para continuar Con nuestra entrevista Y si no tendremos Otro Otro Este Otro programa La próxima semana Entonces les mando Mi bendición a todos Y muchísimas gracias Y vivan una Cincuentena Pascual Llena de mucho amor Hacia Jesucristo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén